Continuamos con música más, por favor. Te llevo en el corazón hasta el fin del mundo, a Dios yo le pido que iba para adorarte, y tú no comprendes todo en lo profundo, que sufro porque en mis brazos quiero tenerte. Me sufro porque en mis brazos quiero tenerte. Hoy vengo para pedirte la eterna dicha. Los celos y la amargura que me aniquilan. Si quieres ser solo mía, pon la ternura. Del fuego que hay en tus besos, dadme la vida. Si quieres ser solo mía, pon la ternura. Del fuego que hay en tus besos, dadme la vida. Si quieres ser solo mía, pon la ternura. Del fuego que hay en tus besos, dadme la vida. Si quieres ser solo mía, pon la ternura. Del fuego que hay en tus besos, dadme la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.